Yo solo quería comentarles que tengo mi alabanza de inversión de 5k, así que miradme, soy rica y no sé por qué todo es tan irritado, porque miradme, estoy básicamente solucionando la pobreza mundial, si no quieres ser pobre, solo diga que quieres ser rica. Y es que este nombre se lo ganó después de salir en el show del Dr. Phil, donde le exige a su madre que quiere que le dé más dinero mensualmente, y aparte también quería que le compraran un carro que ahorita van a ver. Pero bueno, no les quiero spoilear más, vamos a reaccionar a este video juntos, y al final del video, aparte de reaccionar, vamos a hacer nuestras propias investigaciones para ver por qué es que esta familia está haciendo todo lo que hace, porque van a ver que hay cosas que no cuadran, o sea, de verdad, esta familia está algo mal, pero bueno, lo veremos más adelante. Corran video. Mil dólares al mes, ¿saben cuánto es eso? A ver, vamos a ver en cuánto está el dólar actualmente en pesos mexicanos, 19 pesos con 40 centavos, así que vamos a hacer la conversión, mil por... Ay, qué inmensa, ¿por qué hice la multiplicación? Isabel, ¿por qué? O sea, qué bueno que estoy estudiando medicina, ¿verdad? Le están dando casi 20 mil pesos a esta niña al mes, ni siquiera me dan la mitad de eso al mes, y eso que la estoy estudiando en Guadalajara, ellos están en Mochis. No estás conforme con tener mil dólares al mes, 50 mil pesos, eso es un poco menos de lo que a mis papás les costaba el semestre de mi universidad, es un mundo de dinero. Casi me da el infarto. ¿Quieres que te den en un mes lo que cuesta una carrera de médico? O sea, a ella no le gusta que su mamá no esté con ella, porque mientras no está con ella, está trabajando y... O sea, ¿cómo? O sea, ¿tienes tu dinero gracias a que tu mamá está trabajando y no está contigo? Y cosa que no es cierto, ¿eh? Porque, o sea, ahorita, más adelante van a ver cómo su mamá sí tiene tiempo para estar con ella, pero ella es la que no quiere pasar tiempo con su mamá. Es que esta no quiere nada, quiere su dinero, no quiere cocinar, no quiere ensuciar, le da flojera, no quiere comer la misma comida diaria, por eso pide dinero... No, mi papá se enoja cuando nosotros mandamos pedir comida porque se le hace un gasto innecesario cuando tenemos la comida en la casa o que podemos cocinar. Pero qué madre es el no querer cocinar porque te da flojera ensuciar, porque no quieres lavar, porque tu mamá obviamente se va a enojar, si no lavas las cosas y dejas todo el cochinero ahí, no tiene lógica. Estudias en línea, Dios mío, me del ataque. No convives, o sea, no tienes amigos, ¿por qué no vas a la escuela? No sé si alcanzan a ver ahí abajito del video que dice que el año pasado su mamá gastó la cantidad de 100 mil dólares pagando las cuentas de su hija. Es decir, gastó la cantidad pequeñita de casi 2 millones de pesos mexicanos para su hija. Y esta niña no está conforme. O sea, yo la verdad cuando dijeron esto de G-Wagon dije, ¿qué carajos es un G-Wagon? Yo no sé de carros, yo soy cero fanática de los carros, o sea, yo con que me muevan de aquí para allá, ya soy feliz de la vida. Así que me puse a investigar, oh, por Dios. Este carro cuesta mínimo, o sea, por muy bajito, así el más chafita que te quieras comprar. 2 millones 245 mil pesos. Ah, pero esta niña no quería el más chafito, o sea, ella quería el mejor, el más caro. Y esto lo vamos a ver después, pero por ahorita les voy a decir que el más caro, o sea, el que ella quería, cuesta 4 millones 850 mil pesos. O sea, ¿para qué quieres un carro de 4 millones 850 mil pesos? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay una pregunta. Sí. ¿Te necesitas eso? Sí. Y no lo quiere, lo necesita, lo requiere urgentemente para sus 16 años porque no puede manejar otra cosa que no sea eso. Mi primer carro fue un Stratus blanco usado. Obviamente tu mamá se puede comprar el carro que se le hinche la chichi, pues ella es la que está trabajando y ya consigue el dinero. Si ella se quiere comprar un Bentley, pues se lo puede comprar. No puedes estar comparando que si tu mamá se compra un Bentley, a ti te tiene que comprar tu G-Wagon de 4 millones de pesos. No, casi 5. O sea, lo quieres, bueno, no, lo necesitas porque se lo ves a otra persona y porque te gusta cómo se ve, son fregaderas. Y yo realmente quiero un buen carro. Ella quiere darme una Mercedes C-Class. Retomando lo mismo, yo no sé de carros, así que busqué que era un Mercedes C-Class. Y es un carro que va del medio millón de pesos a los 2 millones 270 mil pesos. ¿Quién les aseguró que si lo hubiera comprado ese coche, ese sería el carro que lo comprara? El más caro. Y ella no lo aceptó porque... Guácala, un Mercedes, clase C. C-Class. ¿Qué clase de madre tienes que te quieres regalar un Mercedes clase C? Empezamos con una Honda, una Toyota. Empezamos con una Toyota. No voy a ir a nada. No voy a ir a nada que pueda ser considerado un UberX. El carro no costa $231,000. Parece una cantidad exorbitante para gastar en un carro. Me parece malo. No lo pagaría en un carro. Me encanta como el doctor quiere apelar a la cordura de esta niña, pero su cara inexpresiva me estresa. Neto, me desespera. Y la manera en la que le contesta más. Bueno, yo quiero. Estamos hablando de mí aquí. Este es mi show. ¡Déjame! Disculpa. Uy, yo en ese preciso momento la mató. La mató. Exacto. Exacto. Yo no lo pude haber dicho mejor. Me encanta que la ignore. Yo hubiera hecho lo mismo. O sea, básicamente le estoy diciendo a la mamá que la malcrió. Y la malcrió muy cabrón. She's saying, you screwed up. You parented me that way. But it's not over. You sure? I'm sure. Yes. I guarantee it's not over. Reparenting. So many parents have the opportunity to reparent their child. So you guys need to redefine your relationship. How do we do that? You give her more love and less money. Y si ya no le gusta, ya no le gusta. Lo puedo ver en su cara y en sus ojos inexpresivos. I feel like it's too late for that. I won't love anymore. Well, do with it as you will, but that's what she needs to have. I think giving this child $5,000 a month, $2,500 a month, $1,000 a month is insane. $1,000? I think that's insane. Apenas vivo, apenas puedo sobrevivir con $1,000, Dios mío, por favor, no me mates, no me mates, no me mates, estoy volviéndome loca con este video. I think that you, as a parent, you're required to give her a stable environment. Which she has. And you have a roof over her head, feed her, make sure she has medical care, take care of her in those ways. I think she needs to get a job. No, I don't have a job. I think she needs to get a job where she works and observes herself doing the things that she's capable of doing. Minimum wage isn't going to get me in my car. Not in a hurry. That's why you need an education. So you don't have to work for minimum wage. By the time I was your age, I had worked at A&W Root Beer Stand on roller skates. I had worked at... Claro que un salario mínimo no te va a dar tu carro y el hecho de que tampoco trabajes, tampoco te lo va a dar. O sea, eso es parte de lo que te tienen que enseñar, que las cosas no nomás se... No se caga el dinero, no nacen los árboles, no vas al baño y dices, ah, hice medio millón de pesos. You need to work out something where she becomes productive and makes a contribution to society instead of taking from society. I think the best thing would be just start with a job. No. Yeah, absolutely she needs a job. No. Siento que es el llanto más falso que he visto en toda mi vida, pero una parte de mí, en mi corazoncito, muy adentro, se siente satisfecha que por lo menos en ese instante le hayan puesto un poquito en su lugar y con sus piecitos sobre la tierra. No. 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 Ya, perdón, es que no puedo evitarlo. Y yo creo que sería genial si hubiera voluntariado algo más en la cocina de supo. Puedes hacer un buen trabajo de voluntario abajo. Yo empecé con el babysitter. Creo que mi primer trabajo fue en iHealth. No me pagas a babysitter. Me hace babysitter por gratis. Ella no necesita un trabajo de babysitter, ella necesita un trabajo en el mundo. No. No. No necesita un trabajo en el mundo. Ella necesita un trabajo en el mundo. ¡No! No, hombre, en ese momento que se paró, yo dije, lo va a agarrar a fregadasos. Este doctor, en ese preciso momento, esta vieja loca. Tú necesitas un trabajo. ¡No, no quiero un trabajo! Bueno, lo sé. ¡Tiene mucho trabajo! ¡No, no! ¡Estoy cansada de trabajo! ¡No quiero hacerlo! Ahora bien, acá viene lo más interesante y perturbador de todo. Y es que tú dices, bueno, las personas van al programa de este doctor para cambiar, para que los ayude. En ciertos sentidos, en este caso, pues la mamá quería mejorar el comportamiento de su hija. Entonces, pues dices, bueno, la mamá va desesperada porque quiere hacer un cambio en la niña. Y en el video ella se ve como decidida que sí, quiere que trabaje, que le va a recortar su dinero y bla, bla, bla. Pero bueno, muchas veces las personas simplemente van a este tipo de shows porque saben que este tipo de shows los lanza. O sea, el mismo odio que le tiene la gente, el mismo morbo de verlas, el coraje que le siente la gente hace que las busquen, que las sigan. Estas personas, o sea, tanto la mamá como la hija como la hermana de la niña, tienen muchísimos, muchísimos seguidores en Instagram. Incluso la cuenta de la niña ya está hasta verificada. Ahora tú dices, ¿entonces el show del Dr. Phil es actuado? ¿Será que este show es falso? ¿El Dr. Phil nos miente? No, 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 o sea, este tipo de shows no es como el show de Laura, no es como enamorándonos. Ellos no contratan a personas para que actúen, ellos intentan meter casos verdaderos y es aquí donde todo se vuelve... Y es que tú dices, o sea, ¿para qué esta familia iría a ser odiada por todo Estados Unidos y ahora por todo el mundo? Porque ese video de verdad que está dando vueltas. Simplemente para tener más seguidores en Instagram, para tener más seguidores en YouTube, porque también se hizo canal de YouTube. Y bueno, muchos dirán, pues en Instagram te pagan, en YouTube te pagan por los videos. Sí, ciertamente te pagan. Y pagan relativamente bien si tienes un buen número de vistas. Sus videos rondan entre los 500 mil y el millón, incluso hasta dos millones de vistas. Pero, o sea, la cantidad de dinero que pueden llegar a ganar por redes sociales no se compara para nada con la cantidad de dinero que ellos ya han de tener por el hecho de que se puede comprar un Bentley, se puede comprar un G-Wagon, se puede comprar un Mercedes clase C. Es una nada, son migajas lo que las redes sociales le pueden llegar a dar a comparación de lo que ya tienen. Por cierto, probablemente se pregunten qué es lo que hace su mamá y su mamá es dentista y de eso se gana la vida. Y viven en Beverly Hills. Entonces, hasta este punto yo me seguía preguntando por qué, o sea, por qué lo hacen, por qué se ponen de esa manera ante la gente. Si bien en Dr. Phil no pagan para que la gente vaya a actuar o no llevan gente actuada, yo estoy segura que estas personas sí que actuaron todo. Y por qué lo digo, por qué lo pienso, bueno, ahí les va. Me puse un poquito a ver sus videos en YouTube para ver qué onda, para investigar un poquito más. En uno de sus videos, el primero que vi de hecho, que es su segundo video creo, ella subió que su mamá literal le había tirado todas sus cosas a la basura por un problemilla que ellas tuvieron. Y esta niña se puso como loca, o sea, de verdad que empezó a sacar sus cosas de la basura, las empezó a tirar, empezó a hacer un desmadre por tal de que su mamá viera que había hecho un desmadre. Sacó una ouija que su mamá le había tirado. Toma la ouija y esta mendiga loca dice que odia a su mamá y que va a jugar ouija en el cuarto de su mamá para embrujarla y así molestarla. Y luego toda enojada va al cuarto de su mamá y dice que si ella le tiró sus cosas, entonces también le va a tirar las cosas a su mamá y empieza a hacer un desastre en su cuarto. En este video dice que su mamá tiró aproximadamente 30 mil dólares en cosas que ella tenía en su cuarto. Y tú dices, ¡ah, qué bueno! O sea, ¡qué bueno que le tiró sus cosas! Incluso se alcanza a escuchar en el video, alcanza ya a decir que también le recortó sus gastos, que literal le quitó su dinero. Y dices, ¡qué bueno! O sea, la mamá le está echando ganas, la va a poner en su lugar, la va a poner a trabajar. Pero este gusto no te dura mucho porque en el siguiente video hace un haul de cosas que se compró con valor de 35 mil dólares y dice que como su mamá se sintió súper mal de haberle hecho eso a su pequeña hija, pues le volvió a dar dinero para que se pudiera comprar cosas. En otro de los videos esta niña verdaderamente me desesperó mucho porque sale con su mamá y de verdad que tiene su cara de súper mega sangrona, pero así sangronsísima y ella misma dice que no quiere estar ahí con ella, que prefiere estar en su casa, que qué aburrido. ¡Ay, no! Súper, súper, súper nefastísima. Y la mamá como toda feliz y toda contenta de que sí, vamos, hay que estar juntas, que no sé qué. Y ella literal le vale y está con su carota. Ah, pero nomás la mamá le dice que van a ir de compras. No, hombre, a la chava le cambia la cara, o sea, le brillan los ojitos, compraron un buen de cosas. Muchas gracias por todo esto hoy. ¡Estás bien! Estoy muy feliz. Es muy divertido. ¡Sí, es muy divertido! ¡Sí, me encanta! Y ahí se dan cuenta como la diferencia, ¿saben? En ese video la verdad me impactó mucho esa diferencia de su cara de súper mega mamona a su cara de cuando su mamá la consiente y le compra cosas. O sea, imagínense qué feo, qué vacío y qué feo para ti como mamá el saber que simplemente cuando le compras cosas a tu hija es cuando ella se siente feliz y llena y a gusto de estar contigo y es la única manera en que puedes lograr que tu hija te diga un te amo. En otro de los videos en los que vi ya sale su hermanita que es más chiquita que ella y esta niña le dice a su hermana que no puede hablar mientras ella esté hablando, que ni siquiera se puede mover mientras ella esté hablando. E incluso hay un punto de la conversación donde la hermana le pregunta oye, ¿ya puedo hablar? Y la mamá le vuelve a preguntar a esta niña de que oye, ¿ya puede hablar? O sea, como de que a ver, ¿ya terminaste tú de hablar? ¿Ya puede hablar tu hermana? ¿Qué clase? O sea, ¿neta qué clase de madre eres? Como para darle preferencia a una hija que neta está súper, súper consentida, súper mal creada por otra hija que se ve que la otra niña es como más linda y más buena. ¿Puedes parar de mover? Estoy hablando. Blair, stop moving, estoy hablando. ¿Qué crees, Blair? ¿Nada puede hablar? ¿Está permitida hablar ahora? ¿Qué crees? No, 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 no. Y espérense, espérense, o sea, todavía viene lo mejor. Pero es que esta niña de verdad que es una sangrona, una grosera, ha hecho videos burlándose de la gente que se reía de ella, diciéndoles pobres. I just wanted to update you guys that I got my allowance raise back to 5K, so look at me, I'm rich again no se por qué todos son tan irritados porque si mirad,基本emento ubriendo la pobreza de maíz si no quieres ser poza por el éste Bartle ambient ¡cállate ser poosa! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡p WU!!! Lo peor es que viendo su Instagram veo que su mamá sí compró su Hugue un Gě instructor negro que le ha de haber salido el ojo de la cara y dice no pues ya o sea Ya, ya esto, ya, ya pasó los límites Pero no, o sea, todavía hay algo peor Y dices tú, bueno, ¿qué puede ser peor que eso? ¿Qué puede ser peor de que le hayas comprado su maldito G-Wagon Después de todo el desmadre que hicieron con el Dr. Phil para que las ayudara? Pues resulta que ese no era el G-Wagon que ella quería Porque ese no era el G-Wagon más caro de todos Y ella quería el más caro Así que después la mamá la lleva nuevamente a comprarle otro G-Wagon Que es muchísimo más caro Y que es la versión AMG que sinceramente yo ni siquiera sé qué es Ella tampoco ni siquiera sabía qué es O sea, lo intenté explicar en uno de los videos pero no sabe nada O sea, simplemente dice AMG significa que es lo mejor de lo mejor, lo más caro Y por eso lo quiero Dices, no manches, esta señora llevó a su hija con el Dr. Phil Hicieron un desmadre Según esto la quería cambiar Se quejó de que era una hija de su rebombísima madre Para al final terminar haciendo lo que de todos modos la niña quería Y ahora, o sea, aparte de hacer lo que la niña quería Ahora lo hace en público al mundo Para que la gente vea cómo se malcria a alguien O sea, para que la gente vea ese pésimo ejemplo Y quizás en este punto digas, es que esto no se puede poner peor O sea, esto aquí ya, este video aquí ya se va a acabar con Isabel llorando y saliéndole canas verdes Pues no, se pone peor Se pone todavía peor Me di cuenta que esta niña hizo sus propios cases Que de hecho decía The Beverly Hills Brad, algo así Entonces dije, o sea, esta niña ya está sacando como mercancía Ya le está sacando provecho a esto Pero de todos modos no creo que la cantidad de cosas que vendan Sea como suficiente para la cantidad de dinero que ellas gastan Entonces dije, qué demonios, o sea, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿O solo quieren el foco del público? ¿Qué quieren? De verdad yo quería entender qué querían Seguí viendo sus videos y me di cuenta de algo Inicia con una introducción Que tú dices, no manches, esta introducción parece sacada de una serie O sea, literal, parece sacada de... No de una serie, más bien, parece sacada de un reality show ¡Suscríbete al canal! 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 The Kardashians o algo así, algo que saldría en I. Y la manera en la que graban y la manera en la que editan, porque hasta tienen un camarógrafo que es el que las graba. Pero bueno, para no irnos muy lejos, lo único que esta familia quiere es que algún productor por ahí las vea y les diga, ¿quieres tener tu propio reality show? No tiene lógica que hayan ido con el Dr. Phil y hayan hecho todo esto después, ¿saben? Es súper obvio, súper lógico que lo que quieren es que alguien les ofrezca tener su propio reality show. Y es que quieran o no, chicos, el morbo vende. O sea, probablemente si le ofrecieran su reality show, sería un reality show famoso. ¿Que si es actuado o no es actuado? No sé, la verdad yo siento que sí. O sea, yo siento que no puedo creer. O sea, es que de verdad, si se dan el tiempo de ver sus videos, no creo que la mamá permita que su hija sea así. O sea, no sé. Y luego que los graben, que literal los graben mientras la hija está así como de que, ¡ash mamá, te odio! ¡ash mamá! Voy a embrujar tu cuarto, voy a tirar todas tus cosas. No me entre en la cabeza y la única explicación que yo podría darle es que la mamá está apoyando todo esto porque quiere que les hagan su propio reality show. ¿Qué inteligentes al armar todo esto por tal de hacer su show? No manchen con esta familia. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Díganme si les ha parecido interesante. Cuéntenme ustedes si ya habían visto el video o si no habían visto el video. Si ya habían visto estas conclusiones que les estoy sacando yo o si no las habían visto, saquen sus propias conclusiones. Díganme ustedes qué creen. ¿Creen que en verdad fueron al show para que les ayudara a controlar a esta niña o si creen que todo haya sido actuado? Igual ha de ser bien extraño, ¿no? O sea, cómo te sientas con tu hija y le dices o tu hija se sienta contigo y te dice, ¡mamá, tengo un plan! Bueno, como les digo, cada quien llega de diferente manera a sus objetivos. Ya ven Kim Kardashian hizo un video porno y ahora es la mujer más famosísima de la vida empresaria. Tiene no sé cuántos millones, toda su familia es conocida, o sea, pues unas por otras, ¿no? Que no lo critico realmente el video pues lo subió su novio mal por su novio pero bueno, dicen estas, bueno, nosotros hacemos el ridículo a nivel nacional a nivel internacional y chance y nos da nuestro reality show y ya después como enmendamos todo eso que hicimos. Muchísimas gracias por esos minutitos de tiempo que se dedican a ver mis videos espero que tengan un excelente inicio de semana les mando un abrazote hasta el otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!